Música Buenas noches amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los saluda como de costumbre Alberto Franco. En esta nueva edición de Mesa de Análisis Política y Actualidad contamos con la presencia del Vicealmirante Johnny Estupiñán Echeverría, gerente general de FLOPEC, Empresa Pública de Transporte Marítimo y Hidrocarburos. Junto a nuestro invitado vamos a dialogar sobre los objetivos de rehabilitación de la flota petrolera ecuatoriana, el espacio financiero operativo administrativo y cómo se inserta en el convivir nacional y en este quehacer tan importante y tan delicado como es el manejo y el transporte de petróleo. Bienvenido Vicealmirante. Bien, muchas gracias. Un saludo a los escuchas y a los televidentes de un programa tan importante como es Análisis de Política. Gracias, Johnny. Johnny, ¿cómo así se metió en este problema de manejar una empresa petrolera? Buena pregunta. La empresa petrolera, la flota petrolera, empresa pública, flota petrolera ecuatoriana, fue creada por Armada. Ya. Entonces, siempre, yo fui parte del directorio en el año 2006, también estuve en la construcción de dos buques Aframax en el astillero Hyundai en Corea del Sur. Es decir, estuve involucrado con la empresa de alguna manera y cuando me propusieron asumir la gerencia general, pues, conociendo que la empresa estaba con problemas operativos y económicos, pues, pensé que era una oportunidad para servir, servir no solo al país, sino también a la Armada en esta empresa que se fue creada y que ha tenido ciertos tropiezos en su administración. Tropiezos, problemas, ¿qué le pasaba a la empresa? ¿Qué tenía? Bueno, la empresa durante alrededor de 8 o 10 años, pues, se estuvo manejando un poco irregularmente. El negocio del transporte marítimo y hidrocarburos es complicado. Posiblemente había gente que no tuvo mucha experiencia en su momento, pero de una utilidad en el año 2006, que era de 200 millones de dólares, en el último año, en el año 2021, pasó a tener pérdidas hasta el mes de octubre. Retomamos la empresa y la estamos recuperando. Creo que el principal objetivo por ahora es recuperarla en la parte operativa y en la parte económica. Precisamente, hablando de la parte operativa, el negocio de la flota naviera petrolero ecuatoriana es el transporte del hidrocarburos que sale del Ecuador. Así es. Tiene un cliente cautivo, pero ¿ese único cliente la puede sostener? A ver, un poco, el transporte marítimo está conformado, hay una trilogía por tres elementos. Ya. Primero, la carga. Ya. Segundo, los buques. La carga genera que se requieran los buques para transportar. Y tercero, los puertos, ¿cierto? A través de dónde se embarca la carga. O sea, hablando de hidrocarburos, la carga es Petroecuador, que produce el petróleo para exportación y a su vez también importa derivados para el consumo del país. Ya. En la carga, ¿no es cierto? Los puertos son los terminales petroleros nuestros, que son los también, sirven para, a través de tuberías, poder cargar los buques de crudos, o desembarcar también así mismo, descargar crudos derivados. Y finalmente los, los buques, que es lo que, el negocio de la flota petrolera, el operar los buques para hacer ese transporte de, de la carga, que en este caso es de Petroecuador, y es de, del, y el aporte al país, porque tanto en la venta de la carga que hace Petroecuador, como en el transporte marítimo que realiza Flopec, pues este es un beneficio al país, en un sector estratégico, que aporta a la economía del país, que es importante. Casi es el principal renglón de ingresos del país, el petróleo. Ahora, Flopec opera embalado y en qué otros puertos más? Ya, Flopec opera internacionalmente embalado, ¿cierto? El crudo que va a través de los oleoductos, tanto del nacional, que es el Sote, como del de OCP, que es privado, pues embarca el crudo y lo exporta a las refinerías que quedan en el mundo. El negocio de la venta del crudo lo hace Petroecuador, nosotros hacemos el flete del transporte en los buques para llevarlos a la refinería. Dan el servicio de transporte. Servicio de transporte, pero también hacemos transporte de derivados para el abastecimiento interno, todos los derivados que se requieren. Gasolina, diésel. Gasolina, diésel, gasolina de avión, etc. Entonces, ese es más o menos el negocio de la flota petrolera y es obviamente un complemento a la producción que hace Petroecuador. ¿Con cuántos buques cuentan para este trabajo? Bueno, actualmente la flota tiene cinco buques. ¿Propios? Propios. ¿Y contratados o alquilados? Y alquilados 23. Ay, ay, ay. Charteados se dice en términos. Claro, charteados. En términos marítimos, ¿no? Los propios obviamente generan mayores ingresos porque no tenemos que pagar alquiler, son nuestros. Hay de diferentes tamaños, también depende del viaje. La distancia, la magnitud, la carga de la carga para ver si se utiliza un buque del tamaño. Hay cuatro tamaños que manejamos nosotros. Los buques MR que manejan un poco el fuel oil, productos de menor cantidad que se produce. Los Handimax que también manejan este tipo de productos. ¿Qué tonelaje tienen esos? Y tenemos los Panamax y los Aframax. Estamos hablando de un Aframax que es de 105.000 toneladas de peso, de tonelaje muerto. Ya, ¿no? Los Panamax están más alrededor de 60.000 toneladas. Los otros son de 40.000 toneladas. Son los que manejamos para poder transportar petróleo. ¿Y no han pensado incorporar más naves propias a futuro de mayor tonelaje? Sí, por supuesto. Yo creo que siempre debe haber sido una meta de Flopec el tener buques propios. Porque buques propios le dan mucho más rentabilidad al negocio, ¿no? Entonces, igual es un negocio esto, es una empresa de negocio. No se ha comprado en los últimos años, pero es un proyecto que está siempre contemplado, latente. Y que estamos justamente encaminados a tener los recursos para poder recibir el financiamiento que nos permita comprar buques. Un buque, tener una idea de los tamaños, hay buques de segunda mano que se compran con un tiempo de vida útil que todavía le permite operar y que le permite recuperar por la inversión. O hay la construcción de buques nuevos. Hay diferencias, ¿no? Un buque de segunda mano es de oportunidad de acuerdo al mercado. Porque el mercado de los carburos es muy variable y es cíclico. Entonces, los compras de buques se hacen en el momento que el ciclo está a un buen precio. Ya. En cambio, la construcción de buques, como hay que conseguir la disponibilidad de los astilleros y al mismo tiempo esperar el tiempo que demora la construcción. Entonces, es más riesgoso el invertir en una construcción, pero obviamente es un buque que lo va a tener 100% FLOPEC. Precisamente para revisar ese tema de la adquisición de naves, ver los astilleros, los buques y la forma de operación de FLOPEC en el transporte del crudo, volvemos para el siguiente bloque. Vamos a hacer una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad. Estamos dialogando con el vicealmirante Johnny Estupillán, gerente general de FLOPEC, Flota Petrolera Ecuatoriana. Volvemos. Estamos en revista. En regreso con el vicealmirante Johnny Estupillán Echeverría, gerente general de FLOPEC. Cuéntanos, Johnny, ya hemos hablado de cómo está conformada la flota petrolera, pero cuéntanos cómo se da este tema del transporte petrolero. Sabemos que es un negocio del transporte que está en auge a nivel mundial, los costos del transporte de contenedores está disparado. ¿Ocurre lo mismo con el transporte de petróleo, con el transporte de hidrocarburos? ¿También se dispararon los precios de los fletes? Bueno, el comportamiento es diferente. Ya. El transporte de hidrocarburos, en la época de la pandemia, en el 2020 que comenzó el problema, hizo que haya menos demanda de petróleo, menos demanda de derivados también en el mundo porque se consumía menos, y eso hizo que los buques sirvan como una especie de almacenamiento. Ya. Ese periodo de almacenamiento en donde no se vendía el petróleo, a Floppe le favoreció porque sirvió para poder negociar cuando ya se abrió el mercado a mejores precios. Entonces fue positivo para Floppe y para el Ecuador. Mientras que el transporte, en cambio, de carga general o de contenedores, el efecto fue contrario, ¿no? El acopio que hizo China de los contenedores hizo que haya un problema de demanda en el mundo que hizo que aumente el precio de los fletes en los contenedores. Entonces, el comportamiento es totalmente diferente. Mientras a nosotros nos favoreció en cuanto al manejo de la carga petrolera, pues en la carga general. En el transporte del petróleo, ¿cómo se cobra? ¿Se cobra de acuerdo al precio una tarifa por el precio del barril de petróleo o es una tarifa ya fija por el peso o por el volumen o por la cantidad? Bueno, la carga comercial la maneja Petroecuador. Ellos hacen el contrato de venta del petróleo a una refinería. Ya. ¿Cierto? Y a nosotros nos contratan para el transporte. O sea, directamente Petroecuador a través de los... Y ellos fijan el precio que les paga Aflopec. Hay tres tipos de fletamento en la parte marítima. Un fletamento que es a tiempo, ¿cierto? Por un tiempo determinado donde el armador del buque asume todos los costos. Hay un fletamento por solo casco desnudo que se llama, en donde se alquila el buque y el que lo alquila pone toda la tripulación y asume los costos. Y valiendo los viajes cortos, que es por viaje, ¿no es cierto? Que se lo alquila el buque para un viaje determinado, que es el más común para nosotros. Ya. Entonces estos tres tipos de arriendo son los que se manejan. ¿Qué pasa con la flota? Bueno, nosotros para poder manejar la carga que tiene el Ecuador, tenemos que arrendar buques. Y arrendamos a un precio que debe ser el adecuado en cuanto al mercado. ¿Qué ha pasado? Que si se lo arrenda a costos muy altos, nos toca pagar ese costo. Y versus el costo operativo del manejo del buque, pues tiene que haber la rentabilidad. A veces no sucede eso porque es la oportunidad de arrendar los buques en el momento que el costo sea el adecuado, el más bajo para flópez. Ya. Mientras que, por otro lado, a nosotros nos alquilan los buques nuestros para hacer el transporte del petróleo. En cambio ahí el costo del flete tiene que ser alto porque nos conviene que el más alto sea mejor. ¿Para qué? Ahí hay un problema, no un problema, pero hay una necesidad de coordinación con Petroecuador porque Petroecuador a los vendedores del petróleo, por los que comercian el petróleo, les interesa en cambio que el flete nuestro sea lo más bajo. Entonces esa es la coordinación que se necesita con Petroecuador para establecer un término de equilibrio donde gane el Estado y no ni los compradores del petróleo, pues ni las refinerías, sino que sean los precios adecuados y convenios. ¿Se nota de lo que me estás diciendo de que el negocio del transporte petrolero es un negocio muy complejo? ¿Necesitas una información, se puede decir, hora a hora para poder tener claros los precios? Por supuesto, así es. Hay muchas variables, hay muchos factores que intervienen externos, unos que se pueden controlar, otros que no se pueden controlar. Hay que estar siempre actualizado con cómo está el mercado en los fletes. Hay que moverse a nivel mundial a través de brokers de intermediarios que conocen dónde se necesita la carga. ¿Qué país o qué petrolera o qué refinería necesita la carga para que los buques siempre estén con carga? Porque un buque que navega sin carga, en lastre, en lastre es agua salada por asuntos de estabilidad, no gana, ¿no? Entonces, todo buque tiene que tener siempre un viaje de retorno que pueda llevar carga. Toda esa administración, ese manejo de dónde está la carga y dónde posicionar a los buques para que sean rentables en su operación es un asunto bien complicado. Precisamente, para poder operar todo esto que es un entramado de cuestiones y de información, Flota Petroleras se tiene que ver organizado con un equipo de gente que conozca del manejo internacional o que conozca del manejo de los fletes internacionales. ¿Cómo están organizados ustedes en esa parte? Sí, bueno, hay buques que nosotros manejamos directamente, ¿no es cierto?, jugando, viendo cómo está el mercado, haciendo análisis de inteligencia en cuanto a los precios, al mercado, porque tenemos que ser competitivos, ¿no? No podemos cobrar más de lo que están también ofreciendo en la competencia. Y esa es una parte. La otra parte es formar asociaciones internacionales, nosotros lo llamamos los PUL. Un PUL es una asociación con empresas que tienen también armadores de buques en donde el grupo es más fácil de manejar los buques alrededor del mundo para poderlos posicionar, justamente de lo que hablábamos, ¿no? A nivel de socios que manejan el mercado a nivel internacional, es más fácil que los buques estén posicionados donde esté la carga. Entonces, esos PUL, una vez que los ingresos que generan, el PUL tiene reglas para poder ver cómo se distribuye de acuerdo al rendimiento operativo de cada buque, de cada empresa, y hace la distribución de la utilidad, digamos, de esta asociación, de este PUL. Entonces, ese es un manejo internacional que sí tenemos que estar porque si no estamos fuera del mercado. Y ustedes pertenecen a algunos PUL. Claro, sí. Hay un PUL, se llama Panamax International, que maneja los buques tipo Panamax, que son de 40 a 60 mil toneladas, otro PUL que maneja buques más grandes, que son los Aframaxx de 105 mil toneladas, que también son diferentes formas de operación. Los más pequeños hacen viajes más cortos, los más grandes, los Aframaxx, hacen viajes más largos por economía de escala. Entonces, se puede manejar mejor los fletes y tener mayor rentabilidad. Entonces, son dos... A pesar de ser transporte de crudo, en los tamaños de los buques también influye. PetroCauri, inclusive, ahora está trabajando con... Estamos con Suez Maxx, que es un buque más grande todavía. Ya. ¿No es cierto? Y el Suez Maxx tiene más carga. Ahora, claro, es un poco más complicado porque esa carga tiene que ir directamente a una refinería donde realmente reciba toda la carga. Entonces, pero bueno, se maneja. Nosotros no tenemos buques Suez Maxx, no operamos buques Suez Maxx. Y no los tienes alquilados. Arrendarlos, no. Arrendarlos para el viaje cuando se requiere. Se los arrenda por el viaje, no se los tiene permanentemente arrendados. Eso sí es un tipo de buques por el viaje, porque son viajes ocasionales, eventuales, oportunidades. Para conocer los puertos más frecuentes a los que llevan carga y de los que traen carga, lo vamos a conversar en el siguiente bloque. Vamos a una nueva pausa y retornamos en Mesas de Análisis, Política y Actualidad. No se vayan. 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 Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Seguimos en el diálogo con el vicealmirante Johnny Estupillán Echeverría, gerente general de la empresa pública de transporte marítimo y hidrocarburos FLOPEC. Habíamos dicho que queríamos conocer, ¿cuáles son los puertos más frecuentes a los que llegan los barcos de FLOPEC? Bueno, ese es un punto importante porque la distancia marca las diferencias. Y la relación con las refinerías, que son los puertos donde están las refinerías más cercanas, porque son las que realmente necesitan el petróleo, el insumo para generar los derivados. Entonces nosotros manejamos en la costa oeste de América, Chile, Perú, en Estados Unidos también las... Ahí hay refinerías. Hay refinerías. Panamá es más bien un punto intermedio porque ahí se pueden hacer aliejes con otros buques e ir a lugares más lejanos. Ya. El Golfo de México también, por supuesto. Hay algunas refinerías en México, creo, ¿no? Sí, esos son los... ¿Y de ahí mismo traen derivados o tienen que salir a otros puntos para comer los derivados? Claro, los bandidos de derivados son un poco más complicados, ¿no? ¿Por qué? Primero porque son diferentes tipos de derivados. Ya. Los buques, si transportan derivados, no pueden transportar crudo porque el tratamiento... La mezcla. La mezcla, si no se puede dar, pues entonces hay que limpiarlo, hay que... Los puertos donde necesariamente están los derivados no son los mismos que nos compran el crudo. Algunos coinciden, otros no. Y se maneja a distancias más largas, o sea, o seguimos derivados de lugares más lejanos en donde se producen puestos derivados que no todas las refinerías producen, pues hay que estar dentro de ese mercado. Sácame de una curiosidad. O sea, tú nos dijiste que el petróleo lo llevas y tienes que buscar qué traer de regreso. ¿Qué traen de regreso? Bueno, se hace una triangulación en realidad. Ya. Los buques que llevan crudo no regresan con derivados. Ya. Excepto que tengan algún sistema, porque tampoco es tan conveniente, pues, de lavado de tanques para poder cambiar de crudo a derivados. A derivados, ya. Es mejor triangular, pues... ¿Qué es eso? Explícanos. El triangular es que si voy y entrego carga a una refinería, pues esa refinería también está transportando a otra necesidad, a otra refinería, y se manejan los crudos. O cargamos crudo en otro puerto petrolero, que también genera petróleo, para venderlo en otro puerto. Para entregarlo en otro puerto. De tal manera que el buque, a pesar de que maneja crudo, lleva a la refinería, después nos contratan para transportar crudo a otra refinería que necesita, pues, y esa triangulación es la que permite que el buque navegue la menor cantidad de tiempo posible sin carga. Sin carga. Cuéntame una cosa. Entonces, significa que no solamente transportan carga de crudo ecuatoriano, sino también toman carga de crudo de otras partes. Claro, no, por supuesto, también ese es el negocio. Ahora, Ecuador tiene una ventaja de que el crudo nuestro, el crudo nuestro es apetecible por ciertas refinerías que estamos conversando, porque su capacidad de producción es apropiada, adecuada para este tipo de petróleo nuestro. Entonces, esa es una ventaja porque tenemos esa llegada a estas refinerías, a estos puertos petroleros. Dentro de este concepto, que ya por lo que veo lo conoces bastante, aparte de que eres oficial naval, entonces conoces de lo que es operación de una nave, etcétera, pero ya en el entorno de conocer el negocio, ¿cómo estás, cómo has visualizado para que Flopec opere de una manera más conveniente económicamente, más conveniente administrativamente y poder dejar una empresa sustentada y que no vuelva a ocurrir lo que ya pasó hace algún tiempo? Bueno, sí, por supuesto. Hay unas cinco líneas, cinco ejes que hemos trazado para poder mejorar todo el trabajo, el negocio de la empresa. El primero es ser más eficiente, ¿cómo? Reduciendo los costos operativos. No tenía la empresa un análisis contable, una contabilidad de costos para ver que los ingresos sean más que los costos operativos. Estamos implementando puesta para optimizar el negocio en función de los ingresos versus los costos operativos. Determinar, por ejemplo, que hay un menor consumo de combustible, que los equipos, ciertos equipos se cambien porque dan un mejor rendimiento operativo a los buques. Eso por un lado. Por otro lado, el renegociar ya los fletes que tenemos, los arriendos de los buques que estamos operando a un precio más conveniente. No es por criticar, pero hay épocas en que se han contratado buques a precios muy altos para la empresa, en donde esta rentabilidad no es lo suficiente como para que justifique su manejo. Estamos negociando buque a buque cada fletamiento, cada transporte, para ver el precio que sea más conveniente y adecuado al mercado. Por otro lado, cuando nos alquilan los buques, en cambio nosotros necesitamos tener un flete más alto. Ese es nuestro negocio. Ese es nuestro negocio. Y obviamente las refinerías quieren un precio adecuado para ellos y los brokers que están en el negocio también un poco trabajan en ambos lados, en el transporte para conseguir que nos bajara el flete o subir el flete a favor nuestro y de la refinería en cambio para bajar el flete que les favorece la refinería. Ese es el negocio y el negocio se maneja en esta oferta y demanda. Es un mundo de oferta y demanda netamente. Interesante. El otro asunto es el fortalecer la flota. ¿Cómo? Adquiriendo buques. ¿Cierto? Decíamos que los dos últimos buques nuevos construidos fueron en el año 2009, dos Aframax que están operando, el Pichincha y el Saruma. Esos son grandes. Y son de 105.000 toneladas medianos porque en el negocio hay desde pequeños hasta estos VLSC que son unos inmensos. Para que tengan una idea, el Aframax es de 105.000 toneladas y hay buques de los Suez Max de 300.000 toneladas y hay hasta de 500.000 toneladas. ¿Y esos cómo pasan por el Canal de Panamá? No pasan todos por el Canal de Panamá. Ah, no pasan todos. Claro, esa es una de las condiciones de los buques que se han construido para que puedan pasar por el Canal de Panamá de acuerdo a la última ampliación que se hizo. ¿Cuáles son los únicos? ¿Hasta qué tonelaje pasan por ahí? Estamos hablando, bueno, por ejemplo, de los portacontenedores de 18.000 contenedores que se miden, Tegus. En cuanto a los petroleros, pues hasta 100, justo los Aframax, ¿no? Los Aframax, hasta ahí. Dentro de este concepto de que estás redefiniendo el alquiler de buques y la posibilidad de la compra, ¿qué es más conveniente, alquiler o comprar? Pese a que me has dicho de que en el propio ganas más, pero la inversión me imagino que es fuerte. ¿Cómo programan la inversión para que no le tenga un costo financiero mayor a la empresa? Bueno, primero, la flota petrolera como una empresa de transporte, ¿cierto? Esto es armador y tiene que fortalecer, el armador es el dueño del buque. Claro. Tiene que fortalecer eso, es hacer dueño de los buques. Tenemos otro tipo de buques, hay dos tipos de buques. Uno es que somos 100% propietarios, que son los cinco que tenemos. Y hay otro tipo que tenemos el 49%. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar socios que nos ayuden a financiar justamente por la capacidad de financiamiento. Ya. En las buenas épocas de FROPE no necesitaba estos socios, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí necesitamos socios que nos apalanquen en la parte financiera, viendo que el negocio sí es rentable, es bueno, ¿no es cierto? Bien administrado, bien gestionado, es bueno. Entonces, sí hay esa posibilidad. Y estamos ya en conversaciones para comprar buques. Entonces, puede ser de segunda mano un 49%, que es lo inmediato en función de la oportunidad del mercado, o la construcción, que eso ya es un proceso de mayor tiempo. Mucho más largo. En donde se arriesga más también, ¿por qué? Pero igual, este es un ciclo, pues, y también los astilleros, también hay en el ciclo, pues, momentos en los que son los buques más baratos en la construcción. ¿Y el personal que opera en esos buques es personal naval ecuatoriano que se retira o cómo? Sí, todos nuestros buques es operado por personal ecuatoriano. Eso sí es una fortaleza, un orgullo para la empresa que tenemos el personal ecuatoriano, honestamente, en todos nuestros buques. Y, bueno, aprovechando eso, porque me acordé, pues, el lema de la OMI del año pasado, la OMI es la Organización Marítima Internacional que regula todo el transporte marítimo, y cada año tiene un lema. El lema fue un reconocimiento a la gente de Marquez, las tripulaciones de los buques, en la época de la pandemia, por el apoyo que dieron al transporte marítimo. Es decir, mientras el mundo estaba en pandemia, encerrado en nuestras casas, los tripulantes de los buques estaban navegando para que no se pare el comercio marítimo. Si no, no hubiéramos... Claro. Y eso es importante, ese reconocimiento, pues, sí es importante. Si no hubiese habido un desabastecimiento mundial de una serie de cosas. Claro, en todos los sentidos. ¿Qué piensa el almirante Johnny Stupiñán sobre Flopek? ¿Va a salir, la va a sacar, la va a poner bien? Bueno, yo asumí un reto, asumí un reto, es un momento difícil para la empresa, porque en el año estábamos perdiendo mes a mes, saliendo por muchos factores, mala gestión, porque nos tocó la pandemia, porque los fletes muy altos, determinados para nosotros los que pagamos los fletes, y en cambio al revés, ¿no es cierto?, nos contrataban para transporte con tarifas muy bajas. Todo eso se puede cambiar, todo es cuestión de gestión, de poner el empeño, reducir los costos operativos, así que yo estoy convencido que la empresa sí es rentable, es una buena empresa, va a generar ingresos, Petroecuador necesita también que le apoyen el transporte, el país necesita que le apoyen el transporte, tenemos la expectativa y la seguridad de que la flota petrolera va a salir adelante. De hecho, en el mes de noviembre y diciembre, lo que pensábamos salir con pérdidas a fin de año, pues ahora tenemos una utilidad de 6 millones de dólares que nos permite... Ya se empieza a ver resultados, se empieza a ver resultados de la política. Yo estoy trabajando prácticamente 24-7, eso es así, si hay que estar atento porque de pronto un buque no los paran en un puerto porque no cumple ciertos requisitos operativos, y hay que estar gestionando para solucionar esos problemas, entonces todo tiene sus bemoles. Así es. Yo ni le agradecemos. Pero es un gusto la satisfacción de sentir que esta empresa va a salir adelante, eso sí. Lo invitaremos para una próxima ocasión para que nos cuente cómo ya va más adelante la empresa. Ahí vamos a traer los números. Y ahí traemos los números. Perfecto, Johnny. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana como lo hacen de modo permanente. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad. Hasta pronto. Los dejo, no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz de modo permanente en cualquier acto que hagan en el día a día y a través de esa paz que encuentren, lleguen a la felicidad. Hasta otro rato. Mesa de Análisis Política de Actualidad. 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 Gracias.